Las primeras impresiones que sentimos al contemplar estas imágenes es la de que los trenes no necesitan ya los rieles y se disponen a circular por las carreteras. Sin embargo, se trata simplemente de una locomotora construida para los ferrocarriles brasileños que tienen un ancho de vía diferente y que va a hacer sus pruebas sobre un trazado especial. Otra impresión extraña es la que se desprende de esta rara mudanza de Sheridan, Manitoba, donde una ciudad entera va a ser trasladada y efectuará a cabo un viaje de 32 horas para buscar nuevo emplazamiento. Los tractores arrastran las casas sobre la nieve y cruzan por encima de los lagos helados. Sheridan, con una población de 1.700 habitantes, busca clima mejor.